Este mundo esta de locos a punto de reventar, esta tierra esta que arde nos vamos a desangrar En la serie segunda temporada uno menos uno que pedo manje Aquí andamos gente, capítulo número dos de uno menos uno que putas es esto Vayan a mi canal para que vean el primer capítulo Exacto Para que sepan que es lo que estamos haciendo Aquí recién nos encontramos una aldea que putas es esto Si mire gente tuvimos la suerte de que aparecimos en medio de dos arbolotes Y luego pues caminamos por acá y de repente nos encontramos la aldea Y miren como que la suerte esta de nuestra parte esta vez No como en la primera temporada que no sabíamos ni que putas hacer Oh maje vení Mira aquí me encontré Aquí me encontré Que putas es esto Page cero Page cero Lo vamos a llevar maje ya lo agarré Si mira en esa hacha Ah no Que putas Son libros Oh si Llevémoslo para la mesa de encantamiento Ajá si a huevo No eso que cogiste no son libros Que maje No se loco Pero chequea bien a ver que putas es Se llama Weird in Death Yo creo que son libreros maje No porque yo No se loco No estoy seguro pero bueno Luego averiguamos Bueno igual llevémonos esto loco Porque lo vamos a ocupar Si si ustedes saben que es Entonces no duden en decirnoslo Mira que hay mas libros Y esto que es maje No se loco Que raro va Bueno Bueno hombre ahí lo vamos a dejar Si ustedes saben que es todo esto que nos encontramos Gente por favor déjenos saber Que es muy importante que nos lo dejen Pedro se esta haciendo de noche Nos vamos o que pedo maje Si si nada mas agarremos las Si gente Recién venimos empezando gente No se ha avanzado nada No esperen ver una gran casota Y cosas así Porque venimos empezando la temporada Gracias por el apoyo Recuerden esos comentarios Que tal Si les parece La segunda temporada maje De donde es Allá No se loco Para allá Para allá Para allá Ni las camas trajimos Pedro Uno va a llevar la chingada loco No no Oh puta me esta saliendo unos rayitos amarillos Ahí que pica Picale 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 Sabes por donde es o que No No recuerdo A ver Será por No recuerdo maje Deja cambiar el render maje Porque O no lo tengo en largo No se me ven No se ven esos álbumes Oh chet Oh chet A ver Bueno gente Andamos A ver A ver Voy a subir aquí Voy a subir aquí Para ver si encuentro la casa Por ahí hay una jungla No 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 aguanta maje Lo vamos a encontrar Si Puta es que Bien pendejo Me da loco Nos vinimos Y nos dejamos Si loco No 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 Yo creo que es para allá Pedro Acá Donde estas chingada Yo estoy en el techo de una casa Maje Vente de allá de acá Aquí estoy Mira bien Aquí ve Date la vuelta De espalda De espalda Aquí 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 Subido en una montañita Vente Es para allá maje Es para allá definitivamente Para allá esta la nieve Nomás que hay creepers Hay zombies De alguna manera Hay que llegar loco Si pero yo no tengo Ni siquiera una espada Cabrón A ver Vamos a hacer de volada Una No vente 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 Aquí voy a hacer yo Una Una espada Ok Dale A ver Una espada para Pedro Porque si no Nos va a llevar la fregada Ahí te la tiré ya A donde Ya creo que ya la agarraste Y una para mí Bueno porque esta ya está valiendo Anyway De madera Vámonos Hay que quede esa mierda Pero existe una marca para la aldea Para la aldea ya está Para la aldea ya está Se me olvidó la casa Hacele huevo maje Vente Si Ni pedo gente Vamos a tener que Mire ahí va Ahí va Steve Jobs nadando Ah no Esa es de las primeras series Correle Correle Ajá Y si no es por aquí Chihuín la cagamos Aquí es Aquí es ¿Estás seguro ma? Si hombre No cabrón Aquí no es Chihuín Oh shit La vamos a cagar No aquí no es Chihuín ¿Y donde puta es? Démosle para el otro lado Májele Golpete Creo que es por aquí Venite Seguime Oh shit Maldito zombie Si le pegás un zombie Ya valiste Verga maje Si maje Estoy viendo Oh que pedo ¿Qué es esto? Una abeja con sombrero Y un monito Si dale 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 Olvídate de eso No me pendejo Oh ¿Por qué me está Lagueando esto? No sé loco Oh por dios También a mi me está Lagueando Ok Esta es la aldea Tenemos que rodear la aldea En algún momento Vamos a ver los árboles Ok Me parece haber visto este No Aguanta Aguanta Ahí venís Si 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 maje Si maje Dale dale Hacele huevo Hacele huevo Puta gente Es que perdimos La Llevar como 20 arañas Atrás maje Si 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 Que ya Hijo puta Y me van dando Es lo peor Me van a matar Hijo puta Si me matan Chihui No no aguanta 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 Oh shit Aguanta Ya las mate Ya las mate Lague Lague Te está dando Lague Si ya 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 No maje No la encontramos Definitivamente A la verga Aquí la encontramos Espérate A ver Si por aquí Debe de estar Oh my god Típico que me trolean A ver Loco A todos nos pasa eso ¿Dónde estás? Ya te vi Ya te vi No maje No creo que por aquí sea Miren Pedro Como nada Es parte de los mods Gente Esta es una serie Con mods Por la gran puta ¿Dónde están los árboles? No sé Pero son tan grandes Que no podemos ver Que barbaridad Aquí llegamos a la aldea Si quieres Vamos a refugiarnos A la aldea Si maje Es la única Refugiémonos acá No hay de otra Oh my god Checate esa araña Con un sombrero de bruja Oh Correle Pedro Correle Metámonos a la aldea Vente Ay me va a matar Loco Hacele huevo Máje Correí Si yo me metí Ufff Aguanten Este malditos Mirale Mi puta Está en la ventana Esperándome Oh shit Si a huevo Te quieres ver Me van a hacer mierda A la puerta A ver Ay a la verga ¿Dónde nos venimos? No 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 Ah Se me metieron Se me metieron Ay no Ay te mataron Máje Loco Ah, por Dios, ya murió Pedro Ok, pero no es bronca Voy a hacer la marca aquí y ya Están en los árboles, sí, marca y venís por mí Ajá Ajá, marca y venís por mí Sí, baja Por lo menos sobreviví, gente, no morí Sí, vos quédate ahí, man Sí, puta, cómo se nos perdieron Y son árboles inmenso, gente Y está a 200 metros, man Qué barbaridad Bueno, pero ahí ya está la marca ¿Sí vas a poder venir por mí? Sí, 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 ya voy pa' allá Va Puedes hacerle huevo, man Oye, chigüín, y no estábamos tan perdidos, man Fíjate, loco Puta Era nada más seguir por esos arbolitos que estábamos Donde nos devolvimos a la aldea Ajá Era seguir un poquito más a la izquierda Oh, fuck Me explotó un creeper en el agua, man ¿Te mató? No, no, no Oh, shit A ver, necesito piedra para, para Puta, qué pendejo Me voy a traer las camas, man Sí, Pedro Regresate No, ya no, loco Si ya estoy aquí en la aldea Necesito esta piedra, gente Para hacer un horno Sí, hacete un horno Oh, chigüín Te está haciendo mierda, man No, yo estoy bien Te mataron otra vez, man No, 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 no A ver Oh, shit Ya encontré todas mis cosas, man Va, perfecto Un horno, un horno, un horno Un horno, un horno, un horno Mierda, loco Me van a dejar sordos Esos zombies Ve, yo tratando de hacer un horno Y traigo zanahorias Qué estúpido Qué estúpido Con zanahorias Bueno, ya estamos Bueno, igual me hago mi, mi espada de Verga, men Esos zombies, man Shit Va, ya tenemos nuestra espadita de piedra Ok ¿Dónde estás? Ah, aquí dentro de una casa Frente a ti, man Exactamente frente a ti ¿Dónde están pegando los zombies? ¿Vos estás ahí, no? Yo los estoy matando Mueran, hijos de su puta madre ¿No, no, en estas? No sé si ves dos zombies afuera Sí, ya los vi, ya los vi Ok, yo estoy en la casa de la par Aquí estoy ¿Nos vamos a la casa o qué pedo? ¿Nos vamos o qué? ¿Vos dirás? Pues ¿Tú crees que la hagamos? Sí, tengo zanahorias, bastante ¿Cuántas tienes? Como 41 Ok, échame eso Yo tengo tres aquí, maje Toma, 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 toma Toma, 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 toma No, no, no No tanta, maje Porque tenemos que guardar para la gantita Ok Yo sé, vamos Vamonos que ya se hizo ahí войte Ves por aquí Agüao, aguantamos, gente Puta, pero A la verga, me está laggeando Sí, maje, por cierto Oh, no, yo ya sé qué es lo que laggea, maje Ya me recordé, me recordé, me recordé Gente, qué es lo que laggea Es el Java, maje Es el Java, con la nueva, con un mod Que metió el Joker El Java parece que se abre dos veces Ya Joker me dijo de qué manera cerrarlo Sí, 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 lo vamos a arreglar Lo vamos a arreglar, ok, ahorita terminando este capítulo Lo arreglamos, gente Pues, qué les parece, gente Segunda temporada de, ahora se llama Uno menos uno, eh, ya no es uno más uno, gente Y puede que, puede que por ahí se nos agregue Alguien más a la serie ¿Verdad? Sí, exacto No va a ser un gran personaje, va a ser una show Pero bueno, peores nalgas Sí, loco Sí, exactamente, puta, para rellenar No hace falta mucho Sí, 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 peores nalgas Ah, pues, miren, gente, estos eran Los dos putos árboles que no encontrábamos Qué pendejos, va Qué barbaridad Y miren qué tan cerca, loco Y Pedro hasta murió por eso Pues, miren, gente, aquí es donde poníamos Salimos enfrente de estos dos Y estábamos pensando hacer la casa en uno de estos árboles Sí O en medio de los dos, o en medio de los dos Ustedes pongan en los comentarios Si les gustaría hacerlo en medio de los dos Por ejemplo, haríamos una plataforma así en medio Y haríamos la casa en medio de los dos Puta, gemeraría bien pro, loco Sí, ma Vamos a hacer, este, Chiwin, hacete un pico, ma Y, oh, puta, viene un hijo de puta Yo lo mato Hacete, este, consigamos un poco de piedra Hacemos un refugio más decente, ma Puta Voy a poner aquí ¿Quieres un pico de piedra? Eh, sí, sí Y una pala de piedra también Si tenés Vamos a ver Vamos a hacerle A Pedro Azuz No, no, qué puta Si no tengo piedra, cabrón Aquí abajo, Chiwin Es un pico, aquí, mira ¿Hay piedra ahí? Sí, aquí abajo Oh, sí, huevo, huevo, huevo Aquí está Vamos a agarrar esta piedra Para hacer las herramientas, gente ¿Cuánto llevamos de grabación? A ver Sí, ma Es el frat Que se abre dos veces Llevamos a doce minutos Vamos a darle unos tres minutos más, ¿no? Que sea de quince Sí, por ahí Ajá, a ver ¿Qué pedo? Qué desgracia, loco Solo fui a dar las nalgas Sí, loco Bueno, gente Ustedes cuenten Lleven su libretita Pedro Muerto una vez ya Sí Lleven la libretita ahí Puta, no como vos Que dijimos En la primera temporada Que dijiste, loco Voy a tratar de no morir Y en un capítulo Me diste cuatro veces Oh A la verga No me mató No me mató No, no, no ¿Qué más querías? Una pala y un pico Para empezar a minar Aquí mismo Aquí donde están estos Hijo putas árboles En medio de los dos Va a ser la mina ¿Va en medio de los dos? Sí Buena idea Toma Ahí te va tu pico Y ahí te va tu ¿Dónde está la puta pala? Aquí está tapando Bueno, entonces Si vas a minar Pues limpiamos el área Entonces Sí, exacto Sí, voy a aplanar aquí Un poco Para que no quede Tan hecho mierda Sí, a huevo A ver A ver Puta Me enredo todo Es que me encuentro Ven gente con la textura ¿Cómo se llama la textura, Pedro? Se llama Wheelpack Wheelpack se llama la textura Y todos los datos De la serie Va a quedar en la descripción Obviamente Simón, simón Y traemos varios mods, gente Son varios mods Los que traemos De hecho hay 51 51 51 fucking mods Ajá A la verga 51 mods Y tuvimos la suerte De encontrarnos Una aldea cerquititita Ajá Y nosotros nos perdimos Que desgracia Bueno Y una vez Vamos a hacer la mina Es muy importante Gente por los minerales A la verga Sí ¿Ves? Aquí Aquí para abajo ¿Ves? Aquí para allá Hacemos un hoyo Para abajo Así recto Sí, maja Porque no nos vamos a espalderar Al hoyo Sí, sí Es verdad Tienes razón Estúpido A ver Dale pues Voy a Yo tengo madera Para hacer la El cuartito aquí De la mina Perfecto Por cualquier nalgas Nosotros quedamos Protegidos A ver Perfecto, maja Ahí la llevas A ver Donde está mi pico Aquí Vamos a cubrir Aquí, gente Se ve bonita La textura Sí, está bonita Está bonita No es una textura Muy pesada También, gente Sí, es que la necesitamos Porque el server Se carga Sí, sí Se carga demasiado Entonces Necesitamos traer Algo liviano Y esta está finita Y bonita Hasta aquí salió Hasta aquí salió Alguna mierda Pero no sé Qué putas Es chido No me pregunté Solo darle verga A eso Sí Qué putas Es A ver Aquí me lo El cu dice Cooper On Qué putas Es eso Cooper One No sé No sé Qué putas Es Pero Lo peor Es que sale Como Será Cobre Saberlo Bueno Por lo menos Estamos positivos De actitud Y sí Claro A ver Ya vamos a cerrarlo Sí Aquí para abajo En cualquier momento Cuando vayas a parar Dormimos Que sepamos que es de noche Sí, claro ¿Cómo sabemos que es de noche? En el minimap No lo sé Si te vas a dar No sé Fíjate Puede que el minimap Nos lo diga también Sí Voy por un poco de madera Dale Yo aquí tengo 12 Sin craftear Y 11 crafteados Ok ¿Tenés hacha o? No, ma No sé Yo voy a hacer una No, no tengo Acerte Sí, a huevo Igual ya yo voy agarrando piedra No te preocupes Pues sí, gente Recuerden para los que son nuevos Aquí por mi canal Que hay mucha gente Pedro Nueva, ¿eh? Sí Mucha gente, ma Le ha caído últimamente Ah, qué bueno, qué bueno Gracias por el apoyo En la descripción Va a estar el canal de Pedro Que ahí va a estar La tercera parte Y la primera parte Que está en el canal de Pedro ¿Verdad, gente? Es muy importante Que ustedes Pasen al canal de Pedro Que no se pierdan Ningún videíto de la serie Esta serie Es una serie relax, gente Relax Nada de prisas Ah Los videos siempre van a estar acá, gente Vamos a hacer playlists Playlists A huevo A ver playlists Ahí va a estar la playlist Para que ustedes no se pierdan Ningún capítulo Y más que todo Esto es para que Se entretengan ustedes Igual como nosotros No somos los grandes Los grandes Ya encontré carbón, ma A ver, a huevo No somos los grandes pro Jugando esto, gente Para nada Somos realmente Shits jugando esto Pero El intento hacemos Si Si nos cuesta Hacerle al sencillo Imagínate con mods Con mods, gente Entonces Ese es el reto Los mods Saberlos usar todos Ajá Y los vamos a llegar a usar Ya vas a ver Hoy sí, gente En la primera temporada Puta Tengo lleno el inventario Que tiro a la mierda Esto Esto A la mierda Esto Que puta ¿Por qué pongo esto acá? Esto Por mientras Esto Puta Ya tengo 15 De carbón, ma Uff Bueno A ver Ya tiene Pedro Pedro Ya está encontrando Los minerales Necesarios, gente Pues ustedes pongan En los comentarios Si les parece La casa En medio de estos Dos árboles La casa Se miraría Pro loco O agarramos Un solo árbol Para hacer la casa Ok, es muy importante Que ustedes lo pongan En los comentarios ¿A cuánto llevamos De grabación? Ya llevamos 18 minutos Nos vamos cabrón Me pasé de verga Me pasé de verga Como siempre Sí, gente Nos esperan Los siguientes capítulos Canal del Chihuín Canal mío Y tal vez Otro pendejo Que se firme la serie Pues no sabemos No crean Que es alguien pro O alguien hipotizado Miren gente En verde Irnos para adelante Nos fuimos para atrás O sea Estamos de la cheta Cada día estamos peor En la serie Nosotros Ok, gente Gracias por el apoyo Recuerden Tercer capítulo En el canal de Pedro Pásenle gente Es gratis Pasarle y suscribirse También Sí, de acuerdo Porque no se pierda Nada Va a haber playlists Los mods En la descripción Así como también Este Va a estar El ¿Cómo se llama Esta mierda? El Oh my god Esa mierda Hablaba Pedro ¿El qué? El 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 texto Ajá Va a estar todo Gente en la descripción Ok Todo, todo Está en la descripción Así que Nos vemos Hasta la próxima Recuerden que le vio su juego Nos vamos más allá Ahí nos vemos gente Se cuidan Chau